Ahora en Noticias Telemundo Sacramento, familias de quienes han muerto a manos de indocumentados llegan a Washington a pedirle al Congreso que tenga en cuenta sus tragedias antes de aprobar cualquier medida migratoria. Sospenden clases en una escuela en Sacramento tras maestros y estudiantes reportarse enfermos con la gripa. ¿Qué están haciendo al respecto? Se lo digo en breve. Comienza a presentarse la población de los mosquitos en el norte de California a pesar de solo ser febrero. Le contaremos por qué en minutos. Y en México la violencia no da tregua y los ataques en contra de miembros de la iglesia van en aumento. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento a las 6 con Regina Guillén y Guillermo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con la noticia de una escuela en Sacramento que ha suspendido las clases tras varios maestros reportados con la enfermedad de la gripe. La escuela tiene 40 estudiantes enfermos y 11 maestros, incluyendo la misma directora del plantel. Patrick Godínez nos dice cómo lo están enfrentando. Silencio total es lo que se vivió en la escuela primaria St. Mary's en Sacramento. Los oficiales de este plantel tuvieron que suspender las clases luego de que 11 maestros y 40 estudiantes se reportaron enfermos de gripe. Inmediatamente se mandó un correo electrónico a los padres avisando que se cerraba la escuela para que pudieran venir a recoger a sus hijos. Según Yasmin Castellanos de la diócesis de Sacramento, esta decisión fue de suma importancia para ellos, ya que el Centro de Prevenciones de Enfermedades reveló que hasta el momento la gripe ha cobrado la vida de más de 53 menores de edad desde octubre del 2017 en el país y tomaron cartas en el asunto. Están limpiando la escuela muy profundamente porque queremos prevenir más enfermedades, que se siga extendiendo el contagio y la enfermedad. Y aunque los médicos sugieren la vacuna contra la gripa, Yasmin dice que como institución privada no es un requisito para los alumnos que estudien ahí, pero que sí están promoviendo tomar medidas de seguridad. A la hora de estornudar o toser, usar un pañuelo, que se laven las manos frecuentemente y tener mucho cuidado que por favor busquen el descanso. Además están difundiendo que los estudiantes no se presenten en clases y muestran síntomas como tos, fiebre, congestionamiento o escalofríos. Les pedimos que los niños se queden en casa para que descansen y se recuperen y que no se les ponga más grave la enfermedad y para evitar el contagio a otros alumnos. Los oficiales de la escuela también nos dijeron que hoy terminarán de desinfectar toda la escuela y que tienen programado comenzar las clases nuevamente este jueves. En Sacramento, Matthew Godínez, Somo Noticias, Telemundo. Un reporte de un estudiante con un arma de fuego en el campus de Uckman High School provocó que la escuela fuera puesta bajo custodia este martes en Roseville. El estudiante que tenía el arma fue detenido, nadie resultó herido. Los oficiales se registraron en la escuela y aseguraron el arma mientras permanecía bajo custodia. Un mensaje enviado a los padres por el distrito escolar decía que los estudiantes iban a permanecer dentro de las aulas con el personal de la escuela. Detectives de Stanislaus creen tener pistas de los homicidas en dos casos, el primero en octubre del 2017 de Javier Smith, de cinco años en Lake Park Court, y el segundo de Codilea, de 21 años cerca del parque Uckstack, en noviembre del 2017. En el primer caso buscan un vehículo Lexus de cuatro puertas gris o plateado de principios del año 2000. En el segundo, un Honda Negro, modelo reciente, pide la colaboración de la comunidad. Cambiamos de tema. El gobernador de California, Jerry Brown, firmó hoy un proyecto de ley que tiene como fin proteger a las víctimas de acoso sexual en sus trabajos. Con la legislación que entra en vigor, a partir de este día se pretende motivar a las víctimas para que denuncien a miembros del personal legislativo que realicen estos actos de conducta sexual inapropiada y otros comportamientos ofensivos sin temor a represalias. Para más información sobre estas notas de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web telemundo33.com Y casi el 80% de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan síntoma alguno de la enfermedad potencialmente mortal. Por eso, autoridades de salud piden precaución ahora que comienza la temporada de mosquitos. Susana González amplía esta información. ¿Cuántas veces no ha odiado este sonido que lo mantiene dispierto toda la noche? Está de nuevo en nuestra región. Y es que después de algunos meses de ausencia por el frío, ahora se han despertado por un cambio muy particular. Con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, los mosquitos han salido de su invernación. Estos insectos a veces fastidiosos son descritos por técnicos de laboratorio. Estos mosquitos son muy bonitos bajo el microscopio y no transmiten ningún peligro, pero sí mucho dolor. Estos mosquitos pican agresivamente durante el día y la gente puede notar que son una molestia mucho más grande que en semanas pasadas. Este técnico nos explica de los que están más activos e informa que los que se encuentran en este momento no transmiten el virus del Nilo Occidental. Simplemente es uno de esos que solo no lo dejará. Sin embargo, el año pasado fue uno muy ocupado referente al virus. En California se registraron 536 casos en personas del virus del Nilo, incluyendo 41 fatalidades. Como nos explica la experta, a pesar de que la temporada más fuerte comienza en abril, nos dice que es mejor prepararse para prevenir piquetes. Empezando con su propia protección especial si trabaja al aire libre. Utilizando mangas largas, pantalones, algo que te cubra la piel para evitar que te piquen los mosquitos o igual utilizar un buen repelente. Y aunque parezca tener algunas semanas más, prepare su jardín para evitar convertirse en el próximo nido de estos pequeños visitantes. Para no tener agua sucia en contenedores, baldes, cubetas, cualquier contenedor que contenga agua puede convertirse en un criadero de mosquitos. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Vamos con Jesús López, el primer vistazo al clima. Y en los cinturones del tiempo continuamos con aire contaminado, temperaturas calurosas y también tiempo seco y fuertes vientos se aproximan. Los vientos no van a cambiar nada en la contaminación del tiempo o la contaminación del aire, mejor dicho, lo que sí van a remover ese calor que tenemos durante la tarde. Para Lincoln, 41 grados a la noche de hoy, 43 hacia Elk Grove, 43 para Woodland, una noche despejada, pero sí con el aire contaminado. 43 grados para Stockton, al igual que para Manteca, una noche bastante despejada y continuamos con la contaminación del aire. ¿Hasta cuándo? Les diré en este momento el tiempo. Gracias a Jesús, la delincuencia en México no solo crece, sino que está ramificando sus alcances. Ahora están secuestrando mascotas con rescates millonarios. Enseguida le vamos a tener este reporte. No se lo debe de perder. Para ustedes que nos están viendo en Facebook, las noticias continúan aquí en 60 segundos en Telemundo 33. Siga con nosotros. Activistas de ambos lados del debate migratorio siguen presionando a los legisladores. Los detalles desde el Capitolio. A continuación. Continúa creciendo el número de sacerdotes asesinados en el país. Esta semana dos de ellos fueron acribillados en Guerrero. Le tendré los detalles. Le tendré los detalles. Después de los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!